Cuidado, ya estamos equipando, ¿eh? Ya como ya estamos aquí, ahora usted se sienta ahí, tranquilo, y va a ver cómo se mejora, vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, sí, tráiganlo un poquito de agua, ¿no? Gracias, ya, David. Por favor, por favor. No, si ya yo estoy bien, gracias, gracias. Y gracias a usted también, Chacón, por traernos y traerme en su casa. No, 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 pues nada, viejo. Pero oiga, la verdad es que yo no acabo de entender cómo fue que se fumó todo el lío. Ahora no, ahora no, de liberta, Chacón. Deja que descanso un poco. No, 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 si yo estoy bien ya, yo estoy mejor. Y eso mismo me pregunto yo, ¿cómo yo no me di cuenta desde un principio? Todo empezó hace unos días, que Aguas empezó a visitarme. Y visitándome, visitándome, yo sí lo veía con la cara un poco, yo lo veía él. ¿Qué será esto de Cuba? ¿Hacer eso del plan de amigo ese? Ay, mi madre, no me voy a preguntarle a bienvenido, que es el que le sabe a todo eso de la tecnología. Dime, ¿de puro qué? ¿Qué hay? ¿Cómo está la cosa? Ey, qué Aguas, ey, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa. ¿Qué te iba a hacer, Aguas? ¿Date un besito? Pero de cuándo acá tú me has dado un beso, tú te lo viste loco, ¿qué? ¿Qué pasa aquí? Lo que no da la cosa, si eso es un besito de padre e hijo, pero aparte los consortes de la calle se saludan así dándose besitos. Así, eso es nuevo ahora, los hombres se saludan dándose besos. Sí, chico, sí. ¿Sí, como los mafiosos italianos? Sí. Bueno, pues te digo una cosa, que yo estoy muy viejo para estar cambiando mis costumbres, ¿qué te parece? Está bien, se te respetan, pero fíjate lo que te voy a decir, te voy a dar un consejo. Esa puerta estaba abierta de par en par y entré para acá, como Juan por su casa. Fíjate, como mismo entre yo, podría haber entrado cualquier bandolero porque la calle está llena de arrateros. Ah, sí, la calle está llena de arrateros. Bueno, muchísimas gracias por el consejo, ese seguro que fue el chequera que salió. Me hubo la poltronera de aquí y no la cerró. A ver, ¿cómo te sientes? ¿Ya desayunaste? Estoy en eso. ¿Te hace falta que yo vaya a buscarte cualquier mandado para el almuerzo? ¿Ya tienes listo el almuerzo? ¿Todo está bien? Todo está bien, sí, todo está bien. Sin problema, puedes contar conmigo para buscarte cualquier cosa, para hacerte cualquier favor, limpiarte la casa o cada falta. Muchas gracias. O sea, que yo soy como un hijo para ti. Muchas gracias, no hace falta nada, muchas gracias. Está bien, dentro de un ratico vengo a darte otra vueltecita, a ver. ¡Anda! Oye, oye, eso es cosa, ¿eh? Un selfie, eso es lo que se usa, os juro. ¿No lo has despertado, eh? ¿Qué le pasa a este hombre? Vivir del cuento. Era para preocuparse, la verdad. Bueno, pero en ese momento yo no lo pensé. Él venía y venía y venía y me preguntaba que cómo yo estaba, así y ya, y se iba. ¿Pero hacía lo mismo todos los días? No, no, eso fue hasta hoy por la mañana que se me apareció con la historia esa. ¿Qué historia? Resulta ser, ¿qué dice? Mi padre, ya desayunó, la presión está bien, todo bien, me alegro. Ah, we, we, pero que tú me preguntas, ¿para qué tú me preguntas si no me das tiempo a responderte? Tíndeme, necesito un favorcito tuyo y no me puedes decir que no. ¿Un favorcito? Mira que los tratos contigo son bastante peligrosos. Eso me duele, eso me duele, pero te lo perdono. ¿Qué no le perdonas un hijo a un padre? Pate, el favor no es para mí, es para otra persona. Es un problema de la humanidad. Sabrás tú lo que es humanidad. Bien, mi padre, le explico. La cuestión es que hay una tía mía que se está quedando en mi casa por estos días. Y ella está fundida el curo por completo. ¿Cómo? Que está mal de la cabeza. Ella tiene problemas de los nepes, está mal de la cabeza y en estos momentos está en crisis. Y la obsesión de ella es por hablar con alguien importante. Alguien de un cargo de máxima responsabilidad, que ella pueda quejarse de algunas cosas, de algunos problemas que están pasando. Ah, ya, ya, bueno, pero eso mismo quisiera ser yo y no estoy loco. Estoy en crisis, ni tengo nada de eso. Pero bueno, a ver, ¿en qué puedo yo ayudar? Haz tú te ella, dime. En que necesito que hables con ella. Pero cómo vas a hablar con ella si ella quiere hablar con alguien importante, yo no soy nadie importante. Pero ella no lo sabe. Y yo le dije que tú eras tremenda persona importante. ¿Sí? ¿Se puede saber qué persona importante soy yo? El presidente de la Confederación de Naciones Hemisféricas. ¿Ahí? El presidente de la Confederación de Naciones Hemisféricas. Pero ¿y eso existe? No, yo no. Eso no existe. Eso lo inventé yo ahí para que se tranquilizara. Vale, Panfi, ¿eso no te cuesta nada? ¿Y eso la va a tranquilizar a ella? No, 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 no. Yo estoy pensando eso, hombre, ¿no? ¿Qué me vas a meter tú en eso? Aguaje, ¿no? Panfi, eso, mi puro, eso es una cuestión humanitaria. Eso es un momentico nada más. Hazte pasar por ese hombre importante y mi tía se va a acarmar. ¿Y le dijiste que sí? ¿Qué iba a hacer, chiquera? ¿Cuál es la risita, chacón? ¿Hay algo que dé gracia aquí? ¿Eh? Yo lo hice porque se trataba de una persona enferma. ¿El panfilo siempre ha sido una persona muy humana? Claro que sí. Incluso hasta me vestí adecuadamente para que fuera más creíble. Bueno, ¿y después qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, que después se me apareció aguaje con la tía y había algo que yo no sabía que después supe. Resulta ser. Pase, 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 pase. El viejo debe estar para atrás, pero yo lo llamo enseguida. Pero póngase cómoda, mi tía. Póngase cómoda. Ya le dije que mi nombre es María Josefa. No me diga más tía, por favor. Yo se lo digo a Cariño, es que yo soy así. Yo estuve mucho tiempo ubicado y a las tías de descampamiento se le decía así. Por eso se lo digo, no se puede aclarar. Mire, mire, déjeme aclararle que en la Dirección de Trabajo Municipal a usted le aprobaron la plaza de asistente a domicilio sin hacer ninguna verificación. Gracias a Dios. Será debido a la premura del caso, pero sin verificación. Y esa es la razón por la que yo estoy aquí. Sí, yo lo sé. Espero que todo sea como usted dice. Sí, sí, claro. Que el señor Pánfilo Epifani realmente sea una persona mayor en estado de incapacidad total. Se lo juro por la purita mía. Se lo juro por la madrecita mía. El viejo estaba incapacitado, ¿verdad? Él estaba... Mira, la demencia, esa direza lo tiene, perdido. Fíjate que vive en un mundo imaginario que él mismo se ha inventado. Espérate, espérate que me he perdido. ¿La loca no era la tía de Aguay? Que no, chiquera, que no. No, que esa mujer no era tía de Aguay nada. Que resulta ser que Aguay, te explico. Aguay había solicitado una plaza de asistente a domicilio para supuestamente cuidarme a mí. Diciendo a él que no, que yo estaba muy viejo y que no podía valerme por mí mismo. Todo eso fue lo que él dijo. Espérate, espérate. ¿Y eso de la plaza existe? ¿Eso puede ser? Sí, 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 claro que existe. Es una alternativa que sirve para ayudar a algunos casos de personas mayores desvalidas. Incluso le paga un salario de 355 pesos. Pero por lo que estoy escuchando ya entiendo. Aguay es lo que quería ganarse el dinerito a cuentas de pánfilo, sin hacer nada. Ah, por eso fue el que te dijo que le siguieras la corriente a la tía loca. Y en realidad el que estaban poniendo de loco era a ti. Un momento, entonces en vez de la tía loca, era el tío loco. Si yo tuviera dinero, yo iba ahora mismo a la shopping y compraba un pomo de aceite de oliva. ¿Pero para qué? Para echarle un poquito la risa de este y hacerse la tragada ahora mismo. Oye, siempre está en lo mismo, chico. Haga la risita allá. Que sí, chequera, que sí, que tienes razón. Que el que estaban haciendo pasar por loco era a mí. Usted no sabe cómo yo le agradezco de verdad que usted haya venido aquí. Pero yo lo único que le pido es, de favor, que no me lo contradías en nada. Porque mira, me cae en crisis. Y eso... Gracias por la aclaración, pero yo sé perfectamente cómo tratar a una persona con esa patología. Ajá, ajá. ¡Vá, Filó! Ya viene para acá. Viene para acá. ¡Hola! Ah, mira, ahí viene, viene. Sí, ah, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Oh, nice to meet you. Nice to meet you. Thank you very much. The weather is cloudy. Sí. Oh, yeah, yeah, yeah. Pretty woman, pretty woman, Spiderman. Ah, ok. No, check. No, hablando con dos, tres. Eh, colegas, colegas de ese... Oh, no, 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 no. Nice to meet you. Sí, sí, pero siéntese, pónganse cómoda, pónganse cómoda. Bienvenida. Ella estaba loca, loca, estaba loca por conocerlo. Sí, sí, sí. Pero dígale quién es usted. Dígale quién es usted. ¿Yo? Sí, sí. Es que no es muy modesto, sabes, a ver si le cuesta trabajo decirlo. No tenga miedo, pármelo, dígaselo. Sí, bueno, yo soy el... Bueno, mi nombre es Pánfilo Pifanio y soy el presidente de la Confederación de Naciones Hemisféricas. ¡Ah, qué bien! Es un honor conocerlo, excelentísimo. Muchas gracias. ¿Y usted vive solito aquí? Sí, 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 sí. No, pero esta casa siempre está cerrada. Esta casa, claro, esta casa siempre... Ahora llevo dos o tres días aquí que llegué, pero siempre viajando a Nueva York, después para Europa, reuniones para aquí y para allá. Ahora estamos en el tema este del África subsahariana. Estamos metidos en todo eso. Venga acá, eminencia. ¿Y usted está comiendo bien? ¿Se baña todos los días? Sí, compañera, ¿qué pregunta es esa? ¿Eh? O sea, quiero decir que sí, sí, excelente pregunta, excelente pregunta, claro. No, por supuesto que me baño bien. No, every day, every day. El baño es muy importante, la higiene. Y por supuesto que cuanto a la comida, ese es un tema que, sí, bien, 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 con el cargo que tengo yo, por supuesto que me alimento muy bien. Sí, 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 claro. No, no, no. Y para eso estoy yo aquí también, para ayudarlo, para prepararle su comidita, hacer que bañarlo, bañarlo. De guardaespaldas, de chofer, yo sirvo de cualquier cosa. Es que ella hace muchas preguntas, pero ella quiere ir a preguntarle sobre los problemas que hay en el mundo y toda la verdad. Ah, sí, 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 problema, no. No, problema, no. El mundo lo que tiene es una cantidad de problemas. Sí. ¿Usted ve los problemas que tenemos nosotros aquí? Eso es jovería, eso es jovería con respecto a lo del mundo. No, al mundo eso es lo de nosotros, es jovería, otro es jovería, problemita por aquí, que si la monada, que si la papa, que si el bache de esquina. No, 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 eso es jovería. Problemas lo que tiene el mundo, al mundo lo que le ha caído es desastres naturales, guerra, terremotos, cambio climático, reggaetón, de todo lo que le ha caído al mundo. Increíble. Pero bueno, algo se está haciendo, porque yo lo veo usted que no para de trabajar ahí con los teléfonos y la computadora. Sí, 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 no, no, estamos trabajando. Ahora recientemente llegamos de una importante reunión a nivel planetario, analizando varios colegas míos ahí, el tema de varios presidentes de las naciones hemisféricas y eso, de las confederaciones. Y entonces estuvimos hablando, uno de los colegas nuestros en esa reunión, él se tuvo que ir, se tuvo que ir rápido a esa reunión, porque él está metido, está enredado en temas bañilería y eso, porque él quiere, va a ser un moro. Y entonces, pero el problema es que él va a hacer el muro y quiere que lo pague el vecino al lado, pero el vecino al lado no quiere pagarlo ni quiere el muro, no le interesa nada eso. Entonces, me puse a analizar y se me enciende el bombillo y digo, ¿un muro qué quieren hacer? Y me viro para el otro colega mío de Alemania y le digo, chicos, ¿qué piensan hacer ustedes con el muro ese de Berlín que tienen ustedes ahí que no lo están usando? Mucho problema, esta gente, porque eso es un ahorro de lo que es bloque, cemento, cabilla, todo eso es madera, porque hay que encofrar todo eso. Y entonces, todo eso estamos trabajando tremendo, que además, el muro no, eso no se debe hacer. Óyeme, lo que hay que quitar los muros, los muros, es que abrirse. Eso mismo, óyeme, qué clase de cosas, como usted trabaja y yo me ven, me lizo, me lizo la cantidad de cosas buenas que usted está haciendo por salvar el mundo. Pero no, está trabajando demasiado, ya el presidente de la confederación tiene que irse a descansar, a dormir, porque es mucho trabajo, y tienes que ir ahora para el gimnasio, a hacer qué, después la natación, y le digo, bueno, bueno, despídase, sí, despídase. Bueno, mucho gusto, caramba, mucho gusto, un placer, no es tu medio. Bueno, presidente, ahora usted hace así, se acuesta un ratito. ¿Cómo me fue? ¿Cómo me quedó? Tú estás pa' Oscar, de verdad que tiraste duro. Sí, sí, sí. Te lo agradezco, verdad. Pero tú sabes que no, no parece, no tiene cara de tal loca. ¿Qué no? Porque yo le di la patilla, está sedada. Está sedada, porque ella estaba con un ojo, ¿sabes? Y otro pa' allá, ahí está, pobrecito, pobrecito. Pero muchas gracias, ¿verdad que se lo perdió, verdad? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, pues mira, conmigo no cuentes más nada de esto, que ya ha bastante que te ayude. ¡Hasta luego! ¿Vio, vio, María Josefa? Pobre hombre. Pobrecito, ¿necesita ayuda? Vio, voy a acá. ¿Entonces Aguaje pudo salirse con la suya? Bueno, hasta ese momento, sí. Lo que pasa que parece que la compañera de la Dirección Municipal de Trabajo se quedó un poco preocupada con mi caso, o con lo que ella pensaba que era mi caso. Y decidió volver aquí a la casa, lo que pasa es que lo hizo en qué momento, cuando tenía Ruperto de visita aquí. 20 de saldo y 30 de bono, ¿entiendes? Ruperto, pero concéntrate, Pippo, que te veo de aquí, no me acabas. Respóndeme, quiero saber si entendiste o no entendiste, estoy explicando una cosa. Espera, espera, te tengo una gana de toser. Pero bueno, no voy a toser aquí. Pero es que esto me da. Pero es que eso no tiene ciencia. Cuando te ponen una recarga, te entrabe y te desardo y 30 de bono. O sea, cuando te ponen una recarga, no, cuando te ponen una recarga, es de afuera. El dinerito tiene que venir de afuera. Si no viene de afuera, no viene el bono, ¿eh? No, no viene de afuera. Yo ahora fue que empecé con estas cosas de esto. Sí, sí, sí. A ver, pues además esto es nuevo para mí. No, no, eso es viejo. No, no, eso es viejo. Bueno, eso te lo expliqué yo, eso se está haciendo hace rato. 20 que es siempre, 20 de fijo eso y 30 que es bono. Un bono de la sabra ese que te llama. Sí, parecido, parecido. Es un bono, sí, un bono que es para ti. No, no, para que le esté dando ese dinero a nadie. Ese bono, lo hablas tú, te lo comes tú. Ahí no hay solidaridad con la gente de ahí. No, no, no. No, si quieres ser solidario, das del saldo, el saldo es que paso. Ahora, explícame qué cosa es nuevo, porque nos ha explicado qué cosa es nuevo, ¿qué dice? Qué cosa es nuevo está saliendo. Ay, Dios mío, cuántas veces se lo voy a explicar. Lo nuevo es que antes el bono duraba, el bono se vence, tú sabes que todo tiene fecha de vencimiento como las pastillas. El bono como una pastilla, una pastilla. El bono vence, antes vencía a los 30 días, a un mes. Ahora vence a los 15 días. En 15 días te quedaste sin bono. Se queda sin bono ya, pero eso será nuevo, pero no es dialéctico. Porque las leyes de desarrollo dicen que las cosas siempre van, lo dice clarito, de menos a más. Sí, ya sí. Tú me perdonas, pero eso no funciona, ¿eh? ¿Cómo que no funciona, Ruperto? ¿Cómo que no funciona? Que te estoy diciendo que eso es así, que además que se te está aplicando así. Lo han dicho por televisión, lo han dicho en periódico. Pero tú me vas a ver loco a mí. No, no, es que me quiero golpear lo que eres tú. Pero tú estás hablando de una cosa que tú no sabes. Las leyes de desarrollo, Pánfilo. Dale con las leyes de desarrollo y dale con las leyes de desarrollo. Que si las cosas van de menos a más, que si de menos a más. No me meto a más la leyes de desarrollo. Que mira la pizarra en latín. ¿Qué pasa con la pizarra en latín? Desarrollo, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de la pizarra de antes, la vieja? La que yo estaba en coma, la que yo estaba ahí. La de siempre, la pizarra en latino, la que decía estadio latinoamericano, que tenía, que estaba lleno de bombillos, que parecía Yara, en cine Yara. Ah, muchachos, la pizarra vieja te ponía el nombre, el bateador, el averaje. El número, el line-up completo, visitadores a un club, tata, dos bombillitos rojos que iba caminando, tata, tata, tata. El bombillito rojo caminaba, tata, 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 y no se fundía, no iba para arriba, tata, 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 tata. Ponía la hora, lo ponía todo, un poco pone, hasta el nombre de la familia, el pelotaje. ¿Y la de ahora? ¿Qué es lo que pone? ¿La de ahora qué es lo que pone? Las carreras y el nombre del estadio. Y por el día que no le dé el so, porque si no, no se ve nada. ¿Tú me estás hablando de ese rollo? ¿De qué tú me estás hablando de mí? No, no, pero mire, te voy a decir una cosa, yo te veo enterado, ya hace unos días. No enterado no, porque tú me empiezas con la pituita y la pituita. Todo lo viene por la pelota, a ti lo del clásico te afectó mucho. Dale con el clásico, no me menciones más clásico. No, 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 no el clásico es que estoy solo, está bueno. Yo mismo me sorprendí, en mi vida, nunca ya había visto, porque tú sabes que lo vi para la otra toda una vida. Toda la vida, igual que yo. Salí, póngale a una competencia internacional como ahora, con juega del clásico. Sí, 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 sí. Con el plan de no vamos a perder con Japón. En mi vida yo nunca, nunca. Eso es nuevo, eso es nuevo, porque ya eso, porque qué pasa que tú estabas en coma, te perdiste los otros clásicos. Vamos a poner de plan, vamos a perder con Japón. Olvídate de eso ya, lo importante es que se cumplió el plan, eso es lo importante. Pero que tú me calles ahí con la pituita, la pituita. Con permiso, ¿se fue? Sí, 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 bueno. Sí, bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Este, pase, ¿y qué? No, pase a dar una, una vueltecita y hablar un poquito con usted. Oye, venga acá y el compañero Ángel Bueno no está por aquí. Ah, Ángel Bueno, no, en estos momentos no está. Pero, ¿por qué? ¿Pasó algo? Yo me quedé un poquito preocupada con usted, Pánfilo. No, pero no, no hay, no, por mí no se preocupe, no hay de qué preocuparse. No, 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 no. Pero, ¿cómo no me voy a preocupar con la responsabilidad que usted tiene? ¿Qué fue lo que usted me dijo que es? ¿Qué qué? Ah, lo, ah, la responsabilidad mía, que qué, ¿soy yo? Sí, su tato. Eh, sí, yo soy, este, yo soy el presidente de la Confederación de Naciones Hemisféricas. La verdad que sí. Adiós, me pregunto, me pregunto, me pregunto. ¿Cuándo fue esa votación cuando te sacaste eso? Yo quisiera, presidente de las Confederaciones, hacerle unas cuantas preguntas. Sí, sí. Ay, perdón, es que tengo como una molestia aquí en la verganta. Está, no se preocupe, si yo le traigo un poquitico de agua, espérenme aquí un momentico. Sí, voy a traer un poquitico de agua. Presidente de la Asociación de Azul Pero claro, se ve que tiene una demencia senil muy avanzada No me diga que usted no lo sabe Bueno, lo que usted me dice es eso Yo voy cayendo Y ahora estábamos discutiendo Porque la verdad es que yo lo noto Enterado Por una casualidad Usted es psiquiatra No, no soy psiquiatra Pero vamos a empezar a atenderlo Por la asistencia social Porque un caso como este Con un delirio tan acentuado No es prudente que viva solo Esto es un peligro Para él Porque hoy se cree el presidente de las confederaciones Y mañana se cree que es Spiderman Y puede saltar en un edificio Sí, 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 sí Aquí está la agüita La agüita más de acá La compañerita que Ay, pero qué mala Ay, qué mala educación la mía Que falta de protocolo De diplomacia Este Que se me había olvidado presentarle Como usted llegó Y estábamos en un Estábamos metidos en un asunto de alto nivel Y se me olvidó Presentarle Al compañero Él es el excelentísimo embajador Y plenipotenciario De la Antártida Ruperto Isidoro y la Morú Y de Valdivia Ay, Valdivia, sí, sí Valdivia, sí Persona más adecuada Para atenderle a usted Yo estaba pensando Que si usted Me acompaña A un lugar Tranquilo Pulcro Iluminado Donde hay personas Que lo van a cuidar Médicos muy buenos Especialistas Se embullan No, no, no Un momentito No, no Ay, Dios mío No, pero ¿a dónde voy a ir yo? Si nosotros La cantidad de trabajo Que tenemos nosotros Y responsabilidades Nosotros no podemos Yo no me puedo mover Bueno, es que ahora mismo Ya estamos planificando Cuando usted llegó Estábamos en una reunión Las responsabilidades Que nosotros tenemos Ahora nosotros nos vamos Para Nos vamos para una cumbre Detrás de la cumbre Tenemos un simposio Y entonces Estamos también analizando Llevamos ya Cinco Cinco semanas Haciendo un profundo análisis Del tema del clásico Estábamos analizando El clásico Porque queremos Queremos potenciar El equipo de la Antártida A ver si puede participar En el clásico Con los, algunos Algunos Tiene que hacer El equipo de la Antártida Tiene gente En varios lugares regados A ver si lo unificamos Y entonces Estábamos tocando ese tema Entonces es imposible Moverme Ahora yo Yo creo El presidente De la asociación De asuntos hemisféricos Que le debería hacer caso A la compañera Usted no cree nada Compañero Excelentísimo embajador Usted no cree nada Usted lo que tiene que hacer Es no meterse Porque yo estoy hablando Una cosa con la compañera Que es mi homóloga En este sentido Y eso que usted está haciendo Ahora de meterse En la conversación Me parece Una actitud injerencista De su parte Lo perdí Lo perdí Hazmele el caso Ahora compañero Párate un maldito Párate un maldito Párate un maldito No hagas resistencia Usted trajo ¿Qué lleva eso? Una ambulancia Que me está esperando Allá afuera Ahora lo llevo Una ambulancia Bien, bien Como una ambulancia Abre eso Para mí es tuyo Muchachos Que esa mujer está loca Escúchame Es que estás loca Oye Es clásico Deja la bobería Clásico ni que clásico Que el clásico El año que viene Lo vamos a ganar Oye Cuida Suélteme Suélteme Yo estuve 22 años guardado Ya que es el trío No, no, no Oye Oye No hice nada Oye Sí Oye Oye Tú veas Cómo va a ser Qué lindo Un manadero Oye No hice nada No hice nada No hice nada No hice nada Porque no hay nada Que robar Esta casa está solo No hizo Bueno El resto ya Ustedes lo saben El trabajo que me costó a mí Convencer y dar una explicación A los médicos en el hospital Y que me creyera Clase de trabajo No, no No era para nada No, viejo Dicen que usted llegó allí Gritando y tirando Para estar el piñazo Como un desquiciado Iba a ser Se estaban dándome por loco ¿Eh? Pues en definitiva Yo llegué Llegué con Con Ruperto Pero Ruperto se me perdió Él no sepa a dónde fue Ruperto Comprando algo Yo no sé Entonces yo ahí Por suerte que los médicos Estaban bien preparados Y yo les expliqué todo Y yo diciéndole todo Y a la compañera De la dirección municipal Que estaba ahí Le dije toda mi versión Y cuando ella comparó Mi versión con la de ella Enseguida se dio cuenta Que todo era una estratagema De aguaje Y por cierto Farándula ¿Dónde se metió Aguaje? No aparece No aparece Ese está perdido No aparece Capaz que ni se haya enterado De todo lo que se formó aquí Pero cuando yo lo vea Va a saber quién soy yo Viejo Te dejo solo Par de horas Y te metes en La candela Farándula ¿Eh? Está comprobado Viejo No me puedo Separar de ti Chicos No es por dónde Habla en bobelía Chicos Si las peores candelas Que he estado metido yo Han sido por tu culpa Eh, caballero Yo me tengo que ir Eh Bueno, viejo Si vuelves a caer en crisis Y te ingresan de urgencia otra vez Me avisa Para irlo a recoger de nuevo Je, 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 je Un día va a caer en la sierra eléctrica Así, sin querer Óyeme, sin querer Le voy a dar un empujoncito No, coja lucha Bueno, yo también tengo que Aucentarme Y ahora lo que Solamente hace falta Que parezca el bandoleo Esa es guay Esa es que ese muchacho No para A dar dolor de cabeza En él ¿Se mejora tanto? Sí, sí, sí No, y yo me voy a acostar un rato Porque la inyección esa Que me pusieron más a un sueño Ah, porque te inyectaron y todo Está bien, pero está bien Yo me voy a quedar un rato Digo aquí viendo TV Si te sientes más Me llamo a este Sí, sí, sí Quédita, quédita ¡Ay! A ver, o con qué hora Ya va Ay, chequera Ah, chequera Ya Ruperto me contó Lo de Páfilo Ay, mi madre Qué pena me da con él ¿Qué te contó qué, Cacha? Lo de su problema Chequera Que iba a ser Me dijo que hubo que llevarlo Para el hospital y todo No, no Dígame en qué sala está Para ir a verlo ahora mismo No, Cacha, no Que ya el vio está aquí Sí Está durmiendo Descansando un rato Ay, ay, qué bueno Bueno, pero fíjese, chequera Yo estoy muy preocupada Porque ese problema de la mente Puede ser grave Ay, pero Páfilo Un hombre tan lúcido Perder la razón Ha sido un día para otro No, no, no No, Cacha, no Pero Páfilo no Miren, si hasta yo le compré Este aquí de chocolate Es de bombón Para llevárselo al hospital Pero bueno, ya que está aquí Deje eso de ahí Para cuando se levante Ah, está bien, está bien, está bien Ay, qué disgusto Chequera Chequera, dígame la verdad ¿Cómo está él? ¿Cómo usted lo ve? No, esto se ve riquísimo Ah, eh Páfilo Cacha Páfilo, está mal ¿Para qué te voy a engañar? Está mal El viejo está mal Mira, oye esto Tiene que seguirle la corriente ¿Eh? Y no se puede enterar nada Del asunto de eso No, 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 no Yo sé todo Ruperto me dijo que está agresivo Está agresivo, agresivo Tú no te imaginas Ahora, si tú quieres relajarlo ¿Eh? ¿Tú sabes qué hace falta? Tres potes de helado Sin chocolate, vainilla, fresa bombón Eso sí Con cake Eso lo relaja cantidad Pero relajado, relajado Bueno, entonces mañana yo le voy a caer helado Sí, pues hoy mejor Para que se relaje rápido Óyeme Siquiera Tú sabes que Eh, cachita No sabía que estabas aquí ¿Cómo está Páfilo? Bien, bien, bien ¿Qué te ha traído lo que trajo, cachita? Ah, sí, ¿qué me trajo? ¿Qué te lo trajo para mí? Un quesito Un quesito Un quesito Y eso, ¿qué, cachita? Y eso, ese quesito Bueno, no sé Bueno, me pareció que le gustaría Y, bueno, ahora yo voy a A traerle unos potesitos de helado ¿Sabes? Con permiso ¿Pero potesitos de helado? ¿Para qué usted me tiene que traer potesitos? ¿Pero quién le pide? ¿Pero qué? ¿Pero qué le pasa a esta señora, chiquera? Que la veo tan rara Pero, mamá, ¿qué cachas? Se está volviendo loca Mira, tú sigue de la corriente Sí, sí, sí Yo la veo así Pero aparte me miró así Mirándome, huyéndome No, porque parece Con unos ojos así Que tal parece que yo estaba Ella pensó que yo estaba Que yo Que... ¡Chiquera! Chiquera, dime una cosa Por alguna casualidad Tú le dijiste, cachita Bien, vamos para la cocina A contar el que hay que saber Oye, no me cambies la conversación Dime si por alguna cosa Oye, si cachita te digo Oye, a ti he escuchado Aguanta, aguanta Yo no quiero aguantar nada Dime si tú le dijiste que yo estaba No, 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 no Compañero, nos vemos la próxima semana Por supuesto Para vivir de cuentos Con ricurrencia y gozancia Pero solo por medio hora Métete ahí, viejo Mira, tengo que ser matricasas No voy a meter nada, chicos Ve y devuélvese Lo que está diciendo A ella que yo estoy loco Ni que estoy loco Porque yo te conozco a ti